Dame la oportunidad de soñar, de escribir y de cantar No sé bien, tal vez, llegue a ser un cantautor Siénteme, siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul No sé bien, tal vez, llegue a ser un aviador Déjame nacer No ahogues mi voz, cantar quiero al amor Recitarte bellos poemas y defenderte con valor No ahogues mi voz, cantar quiero al amor Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor Dame la oportunidad de remar, navegar en alta mar No sé bien, tal vez, llegue a ser gran capitán Siénteme, siente que quiero vivir Para amar y reír en libertad No sé bien, tal vez, mi vida a otros pueda dar No ahogues mi voz, cantar quiero al amor Recitarte bellos poemas y defenderte con valor No ahogues mi voz, cantar quiero al amor Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor Nada es casualidad Vivo estoy, soy feliz, te siento aquí Tal vez, mamá, pronto, te podré besar No ahogues mi voz No ahogues mi voz, cantar quiero al amor No ahogues mi voz, cantar quiero al amor Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor Junto a ti seré mejor Junto a ti seré mejor 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 Gracias por ver el video